Se murió el negrito Ñengere Pobrecito Ñengere Se fue para no volver Esta noche iba a Quilé Y también Café Se murió el negrito Ñengere Y todo el mundo está gozando Qué triste Se quedó sin Ñengere Ñengere, Ñengere, Ñengere Pobrecito negrito Te fuiste para no volver Bendito negrito Qué buena gente tú eras Y te tuviste que morir Tojito, 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 tojito Ay bendito Pero tú no te ocupe negrito Que yo acá abajo siempre me acuerdo de ti Porque son tan buenas Y tan buenas Las impresiones que tú dejaste en mi corazón Aquellas locuras Que cogíamos Y aquellos santos arrebatos Que yo te juro con mamita negrito Que como tú no había ando Y te tuviste que morir Yo que es la vida Óyeme pero si es que tú sabes una cosa negrito Que se muere todo el mundo Y aquí se están llevando Todo el mundo se lo están llevando Mira, el otro día hicieron así una rezata Y se fue todo el mundo Así uno detrás del otro Como por la cueva de juez Pero negrito tú sabes Y yo sigo Yo los miraba así Cuando se estaban yendo Allá para los Yo tú sabes Los metían para allá lejos Que los van a mandar por allá Y yo say bendito negrito Mira para acá abajo Mira lo que está pasando aquí Y tú por allá arriba Estás tranquilo Porque tú te fuiste Y no fuiste bobo Tú te lo llevaste todo Todo para allá arriba Y no dejaste ir Para acá abajo Bendito negrito Tírame con algo Que esto me está jodiendo malo Malo, 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 malo Ay bendito negrito Yo nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Pero tú tampoco me olvides A mí sabes negrito Tírame con algo de allá arriba Que tú acá abajo Se está poniendo Más malo, más malo, más malo Negrito Dios te haya cogido confesado